Aseguran que Nathanael Cano ya tiene novia. Foto provoca polémica. Como muchos de ustedes saben, Nathanael Cano es el exponente de los tumbados que ha generado revuelo en las redes sociales después de publicar una serie de fotografías en su cuenta de Instagram. En ellas aparece acompañado de varias jóvenes en una fiesta. Pero lo que muchos no vieron venir es que el joven cantante aparecería muy juntito con una misteriosa mujer. ¿Quieren saber de quién se trata? Pues aquí nomás les vamos a contar todo ese chismecito completo. Y es que lo que más llamó la atención de sus seguidores fue una de las imágenes en las que se ve a una joven atractiva que lo toma de la mano mientras viste una chamarra que aparentemente pertenece al cantante. La publicación fue acompañada por un mensaje que podría significar un sentimiento profundo. Low Low, siempre con mi shouty. En las fotos se puede observar que están disfrutando de una animada fiesta en la que hay mucha gente alrededor. Sin embargo, un grupo de chicas se destaca por la cercanía del cantante. En una segunda imagen se puede ver de perfil a la joven que ha generado especulaciones entre todos los seguidores. Algunos la han apodado como en la china, una forma distintiva para diferenciarla de las demás chicas. Otra mujer vestida de negro lo toma de la mano mientras se ven botellas de vino y un ambiente festivo en el fondo. En la tercera foto se muestra a una segunda chica que lo toma del reloj junto a una rubia que parece estar bailando. Aunque siempre observa atentamente su entorno, lo que da la impresión de que están vigilando lo que sucede. En una cuarta imagen, el nata hace un gesto de baile con las manos hacia adelante. Mientras que en una quinta foto, la rubia vuelve a bailar pero con un aire de preocupación. Como si estuviera atenta a que alguien esté tomando las fotos. En el fondo se ve un candelabro lleno de máscaras de luchadores y hombres con expresiones serias. Lo que sugiere estar cuidando la seguridad de la fiesta. Cognita que ha surgido entre los seguidores es si Nata está saliendo con la joven que le tomó la mano en la foto. Su atractivo son sus ojos semirrasgados y su proximidad al cantante han despertado el interés de mucho. Los comentarios en la publicación expresan la sorpresa y la curiosidad de los seguidores sobre la relación entre ambos. Qué guapa la chinita que te agarra la mano. ¿Por qué te está agarrando la mano ella? Qué guapa la del cabello negro. ¿Cuándo podré ser una de las que andan ahí? Las especulaciones sobre la posible relación entre Nata y la misteriosa mujer son abundantes. Aunque no se ha confirmado nada oficialmente, la publicación ha dejado a muchas seguidoras con el corazón roto. Para más chismes de información y estar bien conectadas a las redes sociales, aquí nomás en La Mejor FM.